Bien, vamos a dialogar con Lucas Barrera, él es de UEMES. Primera vez aquí en la ciudad, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, es la primera vez en la ciudad de Tartagal, muy lindo. Me gusta el lugar, bonito el recibimiento. Bueno, ¿es la primera vez también que participás en estos tipos de certámenes? Es la primera vez que participo en este mes, justamente. Bueno, has ganado también una clasificación bastante importante para Brasil 2019. Sí, bastante agradecido a Dios, a quienes me apoyan en esto. Y bueno, a meterle ganas y a tratar de proyectar para el sudamericano. ¿Cuántos años de preparación? Entreno hace nueve años ya, tengo 26. ¿Tu estilo de vida? Exactamente. Bueno, ¿qué esperás con este, lograr conseguir con este deporte también? Proyecto el día de mañana ser un profesional en el deporte, me interesa. Estoy tratando de ir paso a paso, así que bueno, ese es mi sueño. Ser un profesional del deporte. Bueno, ya has participado en una categoría bastante importante, ¿no? Es bastante complicada. Excelente el nivel de mi compañero, del atleta ganador. Y bueno, es tratar de ir puliendo día a día. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias.